Ah, ah, ah I don't want a lot for Christmas There is just one thing I need And I don't care about the presents Underneath the Christmas tree ¿Cómo se...? Bueno Ah, ya sé Ahí está Bueno Hola chicos, bienvenido a Vlogmas Day ¡25! Iba a decir 24, pero no, hoy es 24 para mí Ustedes lo verán el 25 Hoy es... ¡No! Hoy es el gran día, es la Navidad Che, debería poner un wallpaper navideño Ahí está, ahí está Miren, miren qué calidez Yo quería hacer las compras todo ayer Para no tener que salir hoy, pero bueno Último papelito Tengo que comprar hojotas de hombre Che, ¿cuántos sobraron? Ah, claro, no Hice más de 30 8, 9, 10 11 papelitos Me quedaron sin abrir Claro, no, porque escribí más de 20 Escribí, creo, claro, 36 más o menos Así que... La noche seguro nos ponemos a ver Todas las cosas que no salieron Me tengo que ir a hacer las compras Tengo que comprar frutilla para la torta Y Hades Después tengo que grabar los platos Y hacer cusas Todavía no edité vlog más día 24 Así que, nada Tengo que ir a hacer eso rápido Y venir a editar Y después empezar a cocinar Porque tengo que hacer la torta Y el pastel de papa hoy Melisa cocinera Miren cómo quedó Oscuro, ¿no? Pero está bien Me gustaría teñirme las raíces hoy No sé si los llevaré a hacer Pero bueno Bueno, llegó la hora De preparar la tortita Y como este es mi canal Vamos a hacer todo mal Lo bueno es que tenemos El baby trípode Que nos va a estar ayudando El Ichigo Shotokiki Primero No usen esto como video tutorial Porque yo me baso un poco En 20 tutoriales que veo Y después hago lo que puedo Con los ingredientes y materiales que tengo Por ejemplo Necesitaría una batidora Pero no tengo Así que voy a usar la licuadora Probablemente eso sea El origen de todo lo que salga mal En este video En esta torta Segundo que voy a hacer mal Voy a estar usando una harina integral Que es la única que tengo Espero que no esté vencida Está vencida la puta madre ¿Pero por qué venció? ¿Por qué? Boludo, está nueva La concha O sea Está completa, ¿entienden? Habré sacado un poquito Voy a tener que salir a comprar otra harina De paso, miren cómo se ven Mis colores Bueno Ahora sí Una harina que no está vencida Vence Marzo 2023 Like Y donaciones a mi Mercado Pago O cafecito Para que me compre una batidora Y haga videos cocinando Otra cosa loca que voy a estar haciendo es No hacerlo en un molde grande Podría hacerlo en este molde Pero no sé Es que después me queda muy ancha Y no tengo ningún plato donde servirla Así que quiero hacerla en dos moldes Así, chiquitos Que en realidad son como tuppers de vidrio Pero que son aptos para el horno Ya he cocinado en ellos Así que esperemos que salgan bien No sé si haré una torta alta O dos tortas chiquitas Ambas opciones me gustan Y qué más Ah, otra cosa que va a hacer que todo salga mal Es que voy a estar usando Esta crema batida Porque justamente No tengo batidora, chicos No tengo cómo hacer crema Como si no va a haber que darle así a mano Mil años Pero ya lo hice Cuando hice el Japanese Cheesecake ¿Se acuerdan? Estuve mil años Y al final fue un desastre Así que, mira No tengo ganas de estar mil años Batiendo, rompiéndome la mano Prefiero hacerlo con esto Yo creo que después de un tiempo Como que pierde su volumen Como que se va aplastando Me pasó cuando quise hacer Sandwich de fresa También Tipo muy japonés todo siempre Lo que quiero cocinar Como que lo pones Y está como toda voluptuosa Que se yo Pero después se va aplastando Así que ya veremos, chicos Yo es que quiero comer rico Biscochuelo Frutillas Y crema No puede fallar Por cierto Les voy a mostrar Cómo quedó Ayer no les mostré Así quedó la heladera Limpita Acá tengo frutillitas Tengo kimchi Ah, y así quedaron Las zanahorias en agua Y acá tengo más zanahoria Para hacer licuados Y, bueno, no sé Estofados O lo que quieras Paso número uno Voy a poner todos los ingredientes Acá Y los ingredientes Serían más o menos Media taza de harina Media taza de azúcar Tres huevos Un poco de leche Vamos a usar esta taza Que dice Mechic Un montón de azúcar, che Está acá Voy ahí Lentiendo el hornito Un huevo Ay, si tengo seguidores Que sepan cocinar Que sepan de pastelería Corrijanme Corrijanme No sé Yo no tengo paciencia Para cocinar Y menos para pastelería Seguro que está súper mal Hacerlo en licuadora Como que Las navajas cortajean Toda la mezcla Y no le agregan Volumen Que es lo que uno busca ¿No? Lechita ¿Cuánta lechita le ponemos? ¿Cuarenta de leche? A ver Hace tanto que no Olía leche Que rica mierda Ah, y le vamos a poner Un poquito de Vainilla Vainilla Un poco Que sea Lo que ellos quieran Acá tenemos Los dos moldes Vamos a hacer Lo siguiente Taka, taka, taka Pues yo vi que A veces Lo pegan con aceite O algo Ah, ahí se pegó Chuu, kawaii Que te come Tara na Bueno, mezcla Mitad acá Mitad acá Y así Quedaron Nos vamos a llevar Al Hornito Bonita Ay, que así se me cae la verga Porque agarré un lado Que estaba Con Mezcla Bueno, chiquitas Buena suerte La verdad que No les tengo mucha fe Pero Sea lo que sea Por mí está bien Vamos a limpiar un poquito esto No fue tanto desastre ¿Saben que voy a hacer Aprovechando La licuadora? La harina Y las bananas ¿Se acuerdan Cuando compré bananas Y que se me estaban Medio mal logrando? Son comestibles todavía A cuando están así, ¿no? A mí no me gustan Pero creo que si las pongo En la licuadora Después me voy a olvidar Para tomar con la leche Vamos a hacer Panqueques Aprovecho y le pongo Un poco de Avena Lechuda Ahora me queda Solo un huevo Para el pastel de papa Panqueque Panqueque Has estado mucho peor Ese era mi diálogo interno Leche Dulce de leche Todo lo que está mal en la vida Sí Se están hinchando No me importa Porque puedo cortar La parte de arriba El tema es que No se bajen Te quiero tortita Espero que estés bien No veo de qué color está Si está bien doradilla O le falta Creo que no debería abrirlo ¿No? Pero un poquito Un poquito Porque se reventaron Se reventaron Las tortitas ¿Cuál será el desenlace De esta historia? Ahí lo puse Más bajito Por suerte Dentro de todo Es temprano Son como las 4 de la tarde ¿No? Ay Son las 7 Digo no Son las 5 Bueno Me va a costar un ratito Hacer la digestión Y voy a limpiar Y vamos a ver Qué Qué termina sucediendo Con esas tortitas Ay Esto no lo dije Está refresquito El clima Anoche llovió ¿Vieron? Y ahora está fresquito Ves tu regalo de navidad Metí el palito Y salió seco Y justo terminó el tiempo Del hornito A ver A ver Miren Eso Eso es seco ¿No? A ver vos Vení chiquita Eso es seco ¿No? Espero que no se bajen Se ve que van a ser Bastante firmes No esponjosas Pero bueno Es lo que hay ¿Cómo brillan boludo? ¿Cómo brillan? Eso es el azúcar Nunca Nunca hice tortita Tan brillosa Bueno Lavé los platos Voy a igual Seguir limpiando Y vaciando todo Porque Después tenemos que hacer El pastel de papa Van a ser las 6 Yo quisiera Yo quisiera Ponerme bonita Y aprovechar la vida No sé Hacer cosas Grabar tiktoks Bailando Algo con gorrito de navidad No sé O como no Nada Que se yo Pero Me gustaría hacer las cosas Con tiempo Acá están Las tortitas Estoy empezando A hervir Papa Para hacer el pastel De papa Y esto Ya está bastante Tibiecito Huele muy dulce Boludo Y eso que le puse Menos azúcar De lo que Las recetas decían Eh Punto Número 1 No bajaron De tamaño Oh Está re bonita Melissa Triunfó Ah ya Parcialmente Por ahora Huele como un bizcocho De verdad Ahí está Le sacamos Ay boludo No puedo creerlo Debe ser una tontería Re fácil Pero para mí Un gran logro Yo creo que voy a hacer Una sola tortita Alta Sé que el papel Como que No lo puse Todo bien Miren Nunca me salieron así Boludo Siempre se me quemaban arriba Después se me apachurraban Cuando los sacaba del horno Estoy muy happy Y además quería Sacar estos Porque Creo que voy a hacer Pastel de papa Acá dentro también Les voy a dejar Que se enfríen Tranquilitos Y después lo que voy a hacer Es cortar la parte Toda esta de arriba Y nada Pondré una arriba De la otra ¿No? Están bonitas Están bonitas Yo voy a lavar esto Y voy a empezar a cortar Verdurita Para hacer El pastel de papa El pastel de papa consta De Papa Relleno de carne Y otra capa de papa Arriba El relleno de carne Va a tener también Cebolla Morrón Aceituna Y huevo Ah, de hecho Tendría yo que poner Un huevo A hervir Acá tengo Cebolla Y morrón Creo que el aceite De oliva No es bueno Para cocinar Pero es el único Que tengo Me acuerdo cuando Me mudé Por primera vez Que me independicé De mis papis Este era el color De ollas Más kawaii Que había Años después Surgieron las Hoyas Color pastel Y ahora yo tengo Estas Y no las quiero Yo quiero unas lilas O color meri De condimentos Voy a poner Ají molido Pimentón Orégano Y este que no me acuerdo Si es provenzal O perejil Y pimienta Y sal Son las Siete Y cuatro minutos Y estoy orgullosa De cómo va marchando Esto Acá está El morrón La cebolla La carne Con huevo Y aceituna Y por otro lado Estoy haciendo El puré de papa No tengo Pizza Papa Así que lo estoy pisando Con el tenedor Le puse un poquito De leche Y manteca Ya que No suelo tener Y ahora que tengo Hay que aprovechar Miren que Lo lijito Va a quedando De esta capita De puré Kaito No puedes decir Que no te cocino Rico Ay que lindo Estoy orgullosa De mis pastelitos De papa Mirenlo Uno me va a quedar Para mañana Y cuando sea La hora del stream Para cenar Lo voy a poner En el horno El otro Ah me re gustan Estos contenedorcitos Boludo Se van A la Heladera Creo que algún día Si voy a un evento Y me tengo que llevar Mi propia comida Esto podría ser Algo que haga Un pastelito de papa Y me lo llevo así ¿No? Estoy muy contenta Bueno Ahora Momento Tortita Si esta re rígida Un gran momento De la verdad También Porque Está un poquito Esponjocito Ahora la otra Yo digo De hacerla Más o menos Así ¿Entienden? Más El relleno Que va a quedar Más o menos Así Altita Debería ser Un almíbar Para ponerle A los bizcochuelos Creo Para que quede Más húmeda Y también Para que la crema No ingrese Tanto en el bizcochuelo Creo que era así Pero mientras voy a Lavar estas frutillas Que no están tan lindas La verdad Pero Es lo mejorcito Que se encontraba Ya no es tanto Época de frutillas Bueno Desinfecté Y le saqué Las partes feas A las frutillas Y ahora las voy a cortar Mientras acá Se está haciendo Un albímar Almíbar Muy 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 Suave De hecho Ahora ya lo voy a apagar Y lo voy a dejar Que se enfríe Mientras espero Que se enfríe El almíbar Tengo que hacer El thumbnail Que viene el stream De apretar un botón Y que se haga Photoshop Ni que fuera tan difícil Abrir el Photoshop Pero Ayuda Acá tenemos La crema El almíbar Y las frutillas Esto está frío Debería haberle puesto Menos azúcar Al bizcocho Así después se lo Bueno Pero ya de por sí Le puse menos azúcar Del que decía La receta Pero bueno Para la próxima Ya sé Y acá Yo siento que ustedes Me acompañaron Durante toda la receta Y como estuvo saliendo Bastante bien Hasta ahora Como que me siento Confiada Pero La puedo cagar todavía Ahora Al momento de poner La crema Ay En el sentido De que Quizás está muy mal Que use esta crema Más que nada Eso me preocupa De simple vista Se ve muy bien Claro Porque por ahí Es otro tipo de crema La crema Que debería usar Por ahí esta crema Después se muere Y en el stream Voy a pasar vergüenza Sí, creo Que fue demasiado frutilla Por ahí va a ser Mucho bizcochuelo ¿No? Podré Será muy mala idea Bueno Ya estoy en el baile Claro Sí, no Esto Bueno Acá dice para tortas También Para postres ¿Cómo dice? Tortas Café Estoy haciendo Lo que se supone Que decís Que sos para Ay, no se me cayó La frutilla de acá atrás Yo quería que esté Prolijo Maldita sea Es que creo que esto Ni siquiera se va a poder cortar Carlos, no Vos vas a hacer una base Creo que van a terminar Siendo Dos tortitas Y estos pedazos De frutillas Son muy grandes Así que creo que voy a proceder A hacer así Y creo que esto Me va a ayudar Tortita Crema Pedacititos De frutilla Siento que los pedazos Grandes Hacían que se resbale Más de un lado Para el otro Ah ya Pero se aplastó Para los costados Creo incluso Que esto debería estar Al revés Otro lado Tenemos la anterior A la que En un intento Desesperado Por rescatarla La corté Por la mitad Un poco Chueco No se puede Decorar con esto No se puede Hacer el topping Perdón chicos Les he fallado Esperen que tengo que ver Casi no llego A los saludos Ah A ver A ver Ay me queda poca batería Me queda poca batería Cállate A ver A quien llegó a leer Muchas gracias por llegar Al último Al último Los últimos saludos A ver Muchas gracias a Dani Y Garza O Y a Garza La Garza Daimeris Carmen Rocío Mejuli Max Abusito Vicky Diana Ariani M Estrellita Melisa Belén Daphne Abril Ashley Pichi Saraki Eisner Estamos con la segunda Tortita Bueno chicos Ya no va a haber Más saludos Así que si estuvieron Diciendo hola Hola Son unos boludos Ya mañana No hay vlog más Este es el último Un pesito salió corriendo No sé si se lo vieron Solo quiero que Que prolija Chicos Y es como medio imposible Porque esta crema No es para eso Entre esta Y esta Creo que quedó mejor esta Esta quiero cortarla Y la otra La decoraré ¿Qué podía salir mal Con esta combinación Muy rico Pero bueno El día que tengo una batidora Lo voy a volver a hacer Acá esto Yo puedo hacer pastel de papa Pero tortas de frutillitas No me salen muy lindas Me está derritiendo Para todos lados La crema Para terminar Con esta bella Y artesanal Torta La vamos a pasar A un plato limpio ¡Epa! ¡Epa! ¡Miren! Esta es la hermana fea Esta también es fea Pero bueno Disimula Disimula Esta soy yo en la vida No seré la mejor Ni en realidad La más bonita Ni la más rica Pero Disimulo Disimulo ¡Ah! Me da mucha ternura Es mi bebé Chicos Es mi bebé Chicos Esto más que una torta Es Un estilo de vida Una lección de vida De que Aunque no sepan Hacer las cosas bien Traten de dejarlas Más o menos prolijas Cambien de plato Y cualquier cosa Ustedes digan No, es mi estilo ¡Arre! Ay, parece que no tengo Nada de nada Pero tengo un shortcito Este es el resultado final De mi tortita Le voy a sacar fotitos Para Instagram Se la voy a pasar A mi mamá ¿Qué pasa? ¿Quiere comer? ¿Quiere comer? Pija A ese gato ¿Eh? ¿Qué venís? A refregar el culito Acá ¿Eh? ¡Aaah! Bueno Me bañé Me vestí Y acá estamos Esperen que lo voy a poner acá Nos saluden porque no saben A ver Me bañé Tengo todo el pelo así Después se va a hacer asá Como ya saben Y nada Voy a estar acá Streameando En un rato Les voy a mostrar El resultado final De las comidas Que ya lo vieron El chat El chat todavía no vio ¿Cómo quedó? Si vieron el vlogmas de hoy Sabrán que yo quise cocinar Pastel de papa Y Ichigo Chotokeiki Nos vemos vlogmas Mimitos de navidad ¿Quiere usted? Oh Ay ya empezó con sus boludeces De sacar la lengüita Cómo lo amo Al final El quesito No se me derritió No se me gratinó Ni nada Porque es un queso Rallado más de plástico Y les quería mostrar Que Les puse gorritos Navideños A Miku A El Dibun Y a la Raquel Vení con los muchachos Bueno Ahora les voy a mostrar A los Muchachos El pastel Que todavía no lo vieron No lo puedo creer Vivo muy rico Alves Muchas gracias Alves Besitos Vení Alves Vení con los muchachos Cada vez que prendo la cámara Están diciendo Hola, 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 hola Y no les enfoco Pero bueno Salud Saluden, saluden Saluden Que este es el último vlog más El último vlog más Bueno, listo Se terminó Se terminó Basta Ahí acaban de apostar 400.000 puntos A que salía bien Y como 100.000 puntos A que salía mal Esta es la expectativa Y vamos a ver Porque Como verán Aquel quedó fuera de la ladera ¿Se acuerdan? Este era el hermano feo Cosas pasaron con Y acá Tenemos este A ver A ver en qué condiciones quedó Les recuerdo que yo No tengo batidora Miren, se ve como censurado Como Blureado ¿Ven? Esta la dejé dentro de la ladera Y a la hermana fea La dejé afuera Pobrecita Pero esta no es la que cuento ¿Ok? Minus malquícidos Minus malquícidos Bueno, esta la acordé Para probar Está como ¿Vieron? Está como Pobrecita Esta era la hermana Esta era la hermana buena Se lo juro Una cara de cansancio Me hice rovetitos ¿Vieron? Yo les dije que iba a usar este peinado Igual de atrás debe estar medio raro Pero Y este Este Está muy raro Estamos acá En stream Me estoy durmiendo De hecho Traje el colchón Acá Porque vamos a hacer Pijamada Es que igual yo tengo mucho sueño Pero ahora cuando me vaya a acostar Voy a estar hablando Con el chat Porque Es como que tengo mucho sueño Pero no me puedo dormir Todavía Hasta las 3 de la mañana Espero que voy a estar despierta ¡Feliz Navidad! ¡Chat! Miren Tendría que haberlo servido antes ¿No? Pero miren la sidra Que me hizo comprar Celeriv Arroba Celeriv Guión bajo ¿Cómo se abre esto? Está bueno Está bueno Me das ¿Qué cosas te doy? Arca Acá tengo algo para vos ¿Quieren saber qué hay acá? ¡Una tanga roja! ¿Me la puedo poner en la cabeza? Roja ¿O me banean? Yo vi que Ari Gameplays Mostró la tanga Teniendo la puesta Yo lo vi Yo lo vi Con mis propios ojos Ah bueno Y acá también está El Bonito Miren Bonito Estoy segura que nadie sabe Que el término correcto de esto es Colalés Nadie sabe que es un culot Bedetina Colalés Culolés Tanga Siempre tanga Y uno siempre uno Esto de Cele ¿Qué dice? Abrimos la cola un poquito Eso decía el regalo de Cele Abrimos la cola un poquito Abrir en navidad Esto todavía no lo puedes usar Pero se acerca el día Y tenés ropa linda Que cuidar Es para poner adentro Bolsa para lavarropas Siiii Se vienen lavarropas Esto es para poner ropa delicada adentro Por ejemplo La tanga Este sobre de acá Su apellido dice que está casado Miren Que lindo Bueno y atrás Cartita Pero dibujito Muchas gracias Voy a acercarla un poquito Este otro de Cele Cele dejó Tres regalitos Para Yapura De Papá Noel Para un año lleno De tus colores Feliz Navidad Te amo Papá Noel Si claro Ah post-it Che los tengo que usar En cuaderno En cuaderno Van a quedar re lindos Muchas gracias Celestona Tengo acá cartitas Vamos a ver si hay dibujitos Tengo una cartita Que viene de San Luis Vamos a ver si hay algún dibujito Que pueda mostrar Hay muchos dibujitos Un amico Se hizo corrediza Esto es el Fasmo chicos Ay muchas gracias Amo la felicidad de Mary Al romper puertas De Fasmo Fuego Ay muchas gracias Esto es de Pipu Pipu Y a ver acá hay otro más Ay Un cajita ¿Estás cochinando? Si está haciendo anigiris Está haciendo anigiris Muchas gracias Pipu No puedo decirlo de otra forma Es Pipu Y acá tiene cartita Que la le de después Muchas gracias Esa era de San Luis Me siento Susana Jiménez Abriendo cartitas Esta es de Capital Federal Toda la cartota boludo Acá hay dibujitos solo Muchas gracias Está muy lindo Y acá hay un gato tetón Un gato trabado ¿Cómo se llama esta personita? Yo soy huevo Huevo Sofía Sí, 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 sí Yo me acuerdo Que en una rifa Que había una que era huevo Sofía Esto es de Cele Vamos a ver Un renito Muchas gracias Chele Digo Papá Noel Muchas gracias Chele Está muy cute Catita de Chubú Espero que vengan mejores días Y todo se solucione Para ti Ojalá el próximo año Sea mejor Muchas gracias Mirá mandó Washi tapes Que esta persona Hace Cositas así Y stickers de gatino Muchas gracias ¿Tiene Instagram? Arroba smoothie.store Vamos a abrir La de Tati Que la sufrió Que pensó Que le iban a robar la caja Muchas gracias Comiendo cositas ricas Y recibas muchos mimitos De las personitas que te quieren No vi nadie hoy Nadie me acarició Chicos Vengan a acariciarme Hachisitos Alfajor Muchas gracias Es mi alfajor favorito Turrón También me gusta mucho Vaquitas de San Antonio Artesanales Tengo puestas las otras ahora Esperen Las puedo poner encima Vaquita sobre vaquita Mamushka Me re gusta el maní con chocolate Y gaseosa de viejo trolo Claro Con razón tenía miedo De que se la choreen Muchas gracias Ay no Cartita Acá hay más cartita Muchas gracias Lo voy a poner acá Lo voy a poner acá Ah no Raquel No Raquel se reba Raquel está como Sí, sí, sí Déjame acá en la caja Hay más A ver Ah Acá Ah Sí Que yo no llegué a comprar nada De boca Muchas gracias Vení Raquel Vení con los muchachos No, no, no No, Raquel no Andá ya Tenemos esta otra Roja Esto es re navideño Se me hace O no A ver ¿Qué hay adentro? Cosas para coser O galletitas Está re linda la caja Se queda re Me siento un gato Me siento un gato Que está como Caja Caja, caja Caja Y acá está la cartita Muchas gracias No, voy a leer acá Pero dice Cui, cui, cui Uy, después lo quiero leer Después lo quiero leer ¿Saben cómo se hace esta sidra? Agarrás los Miniums Y los dejas fermentar No Fermentar Sí, en realidad Es piece de Minium Acá hay galletitas Pero me intriga Porque podría ser un dibujo Una manualidad Hilos Ah, esperen Creo que está cerrado Creo que está cerrado Porque parece casi Como un cerrado Profesional Ay, boludo Podría ser cualquier cosa Hice galletitas Son galletitas Son galletitas Son galletitas de verdad Miren No, boludo Deben ser las galletitas Más chetas del mundo Huelen Huelen a lechita Huelen a lechita Tendrán veneno Venían selladas Mmm Tiene sabor a que alguien Te quiere, boludo Qué rico Muchas gracias Siento que cuando sea viejita Voy a tener estas cosas así En display Bueno Y así concluimos Con el unboxing De regalitos Muchas gracias A todos los que mandaron cartitas Sigue estando disponible Mi dirección Para que me manden cartitas Cartitas, dibujitos Si me mandan comida Fíjense Que no me manden un sándwich O unas galletitas Estas horneadas por ustedes Porque se va a pudrir todo Y creo que Ni siquiera es legal En algunos lugares Mandar de un país a otro Me parece que no se puede Nos vemos después vlog No sé si seguiré logrando Yo ahora Me voy a hacer la acostación Seguramente Antes de que me desmaquille Hay algo que tengo pendiente Chicos Los papelitos Que no entraron En el advent calendar Ah Me he olvidado Tira led De phillips Tipo Luces La phillips hue Pero tira Ir al barrio chino Comprarme Un chocolate shot Ir a una heladería Y tomar un helado En la heladería Hacer picnic Ah Comprarme un rapanui Dale poca Perotudo Me había re olvidado No Yo requería una gorra Bueno igual no encontré Una gorra blanca Este es el mejor Yo siempre les digo Que tengo plata En paypal Que nunca uso Un escritorio Quedan dos más Andar en bici Por Puerto Madero Bueno me lo perdí Me hubiese gustado Y Ah Ir al cine Me había olvidado Había muchas actividades Para salir afuera ¿Vieron? Y no salió ninguna El destino quería que me quede Durante todo Vlogmas acá Muchas gracias a todos Los que me acompañaron Durante Vlogmas 2022 Si hay alguien del futuro Que está mirando esto Bienvenidos al pasado Espero que Les haya gustado Ver un poco De cómo fue mi vida en 2022 Estuvo complicado Este diciembre Siempre me pasa Que tengo un montón De planes para Vlogmas Y no terminan sucediendo Pero siento que este Vlogmas Lo tengo muy justificado Con la muerte de Trapito La verdad Que siento que ahora Que termina Vlogmas Voy a tener tiempo Para estar tranquila Y terminar de procesar Algunas emociones Y también Tengo un poco de emoción Por pensar en cosas Que van a venir El año que viene Aunque no me quiero presionar Tampoco Mi plan Es tener una vida tranquila Y disfrutar De las cosas Simples Y copadas Como dormir siestita Con los gatitos Y comprarme cosas ricas Cuando tengo ganas De comer cosas ricas Pero bueno Me voy a despedir Saluden chat Saluden Saluden Voy a seguir subiendo vlogs Pero No van a ser así Todos los días Nos revimos Gracias Feliz navidad Feliz año nuevo Sean felices Coman rico Quieren a sus seres queridos Disfruten La vida Que no sabes Cuando Puede terminar Adiós